good morning gente qué tal cómo estamos nosotros muy bien sobre la marcha gracias a dios muy bien solamente esperamos y deseamos que vosotros estéis bien también que seguro que sí bueno hoy yo me meto un cazollón en fin hoy me han mandado esto unas baterías un generador un no sé cómo llamarle yo para mí es una batería que nos puede ayudar si somos aficionados a salir al campo y eso con el coche pues llevamos energía de sobra si en un momento dado queremos irnos a la playa llevarnos una buena nevera y que nos mantenga fresquito todo lo que tenemos allí llevamos un montón de energía y además que no se acaba mientras que sea de día no se acaba si está el sol fuera porque porque además nos han mandado las placas para poderla cargar manolito está encantado manolito está encantado porque a veces yo no tengo muchas ganas de trabajar en el taller y le pongo como excusa que tengo el horno que estoy haciendo la comida tengo el aire acondicionado enganchado tengo puesta la lavadora tengo puesta la secadora la plancha en fin excusillas y tal para no pues es que manolito como enganche una máquina más esto se nos va y ahora me ha dicho ya se te ha acabado el cachondeo porque con esta máquina con esta persona con este generador o con esta batería puedes enganchar las máquinas del taller y no tienes ningún problema y no tienes consumo en el taller ninguno bueno sinceramente si esto funciona y mueve las máquinas del taller lleva toda la razón del mundo ya se va a acabar el cachondeo pero en fin esto hay que probarlo ya sabéis que yo soy como soy que si que muy bien que todo lo que tú quieras pero mientras que yo no lo pruebe así que lo vamos a probar lo primero que voy a hacer va a ser sacar la la batería de aquí y explicaros todo abrir los paneles para que los veáis vemos los tiempos de carga más o menos que porque la batería es de 2000 vatios y el panel es de 400 con lo cual de 0 a tope lo cargaría en aproximadamente 5 horas 5 por 4 20 está claro no lo vamos a tener no sé con cuánta carga vendrá porque la verdad es que no lo he abierto todavía ni esto habría que ponerlo al sol y tal que lo pondremos y tal pero en fin haremos algunas pruebas veremos a ver si es capaz de tirar con las máquinas del taller las vamos a ir probando todas las enganchamos probamos y tal además bueno una cosa normal y típica es que puede cargar perfectamente teléfonos móviles estables tirado ordenadores puede con todo eso dice así que bueno la voy a sacar la vemos os explico todas las partes que yo sé porque yo no soy un experto en esto yo llego hasta donde llego y vemos y hacemos algunas pruebas así que vamos con el vídeo bueno por lo primero que vamos a hacer como es lógico es sacar la batería o el generador de aquí lo primero que nos viene como veis es un sobre con la garantía las instrucciones y todo tiene muy bien empaquetada como podéis ver como es lógico viene de lejos y esta es esta es la batería la voy a poner ahí arriba y ahora la vemos mejor además de la batería nos viene con una buena funda para poder porque eso no se puede mojar entonces si salimos al campo vamos a la playa o lo que sea para llevarla en la funda y además viene con este bolsito que lo que nos trae son los cables de conexión y esta de aquí pues son las placas solares voy a sacar primero esta parte de atrás que nos viene con este bolso como veis que viene lleno de diferentes cables ahora los vemos los voy a sacar todos de aquí este no lo puedo sacar porque es el cable de conexión a la batería este cable se conecta a otro que va directamente a la batería o al generador o como le queramos llamar así que bueno voy a abrir esto y os lo enseño abierto porque la cámara no da para verlo entero así así que bueno voy a abrirlo esto es enorme bueno ahí podéis ver el pedazo de panel de cuatro módulos que me imagino que cada uno dará 100 vatios ya que es de 400 vatios y que por detrás lo voy a enseñar como podéis ver ahí pues trae unos soportes para poderlo poner a 45 grados que es como tiene que estar el panel viene con este cable junto con estos adaptadores lo podemos conectar a cualquier aparato directamente ya sea un ordenador normalmente un ordenador portátil para darle corriente a ese ordenador trae este otro cable con unas pinzas trae este otro cable con un conector ahí un poquito raro que no sepa lo que es y lógicamente trae el cable para conectarlo a la batería o al generador digamos que se conectaría a ese conector amarillo que tenemos ahí así que esto es todo lo que sería las placas solares que pueden alimentar a nuestra batería o generador o como queramos llamarle que es ese ahora vamos a ver las partes que tiene el generador bien pues esta es nuestra estación de energía portátil como os he dicho tiene una potencia de 2000 vatios y viene con cuatro salidas que son estas de enchufe normal y corriente de enchufe suco que son estas que se le puede poner hasta 230 y 2000 vatios a las cuatro no podemos enganchar 2000 vatios habrá que enganchar hasta la suma de todos 2000 vatios porque esto tiene 2000 vatios no tiene más luego viene con dos salidas usb tipo c que son estas cuatro salidas usb tipo a para cargar el interruptor la salida hace la salida bc que son estas de aquí esta es la hace y esto de aquí que es la entrada de las placas solares las placas solares se conectan aquí como hemos visto antes la estación de energía portátil viene con un ventilador aquí para refrescar todo lo que hay dentro las asas son de aluminio bastante fuerte porque esto pesa y aquí detrás tenemos una entrada de 100 a 240 voltios que sirve para cargar directamente desde nuestra instalación eléctrica por si en vez de querer cargarlo con las placas solares lo queremos cargar en casa y lo podemos conectar aquí en el bolsito que os dije viene además del cable para poder conectarlo ahí viene con otro cable que es este que sirve para conectarlo aquí y al mechero del coche por si queremos cargarlo con el coche viene preparado para poder cargarlo con lo que sea nuestra central de energía portátil por debajo no creo que traiga nada nada y ya está ahora lo que vamos a hacer es lo voy a cargar un poco lo voy a poner en carga directamente a mi instalación eléctrica a ver cuánta potencia tiene porque verdaderamente yo hasta ahora ni lo ha sacado ni sé lo que hay ahí bueno pues la conectamos y ahí vemos que está con un 76 por ciento pues como podéis escuchar de inmediato se pone en funcionamiento el ventilador y empieza la carga está con un 76 por ciento y le están entrando 388 vatios le pueden entrar hasta 400 388 389 pero creo que le pueden entrar como decía hasta 400 pero creo que va bajando la potencia de carga según se va cargando como está en el 76 pues por eso y así está bueno antes de seguir con lo otro con la carga total en casa he preferido salir un momentito aquí fuera donde tengo sol ahora y puedo hacerlo bien porque ya más tarde el sol aquí no me da así que voy a probar la carga de las placas solares en la central de energía ahí podéis ver que hemos conectado el cable que trae para la carga y ahora ese cable lo vamos a conectar a nuestra central de energía y ahí podemos ver ya cómo le está cargando posiblemente si tendiese un poco más las placas le entraría un poco más de corriente pero bueno ahí estoy viendo que le está entrando perfectamente 100 vatios deberían de entrarle más voy a ver si muevo las placas ahí podemos ver ya que le entra un poco más porque estaban las placas un poco no estaban a los grados que tenían que estar pero bueno ahí está vemos que funciona perfectamente así que bueno ahora ya las pruebas en los diferentes equipos que tenemos en el taller bien por lo primero que hemos conectado ha sido nuestra lijadora como veis la hemos conectado con estos enchufes lo hemos puesto en marcha hemos mantenido la salida de corriente alterna pulsada para que se ponga en verde y ahora le damos y vemos que tira de ella perfectamente aquí vemos el consumo bien vamos a probar otra ahora como veis hemos conectado nuestra sierra de cinta está todo puesto le damos y ahí vemos que funciona perfectamente vamos a meterle un poco de carga y ahí veis nuestra estación de energía está tirando perfectamente de nuestra sierra de cinta vamos a hacer otro corte o sea que muy bien la siguiente prueba la vamos a hacer con una fresadora voy aumentando el consumo la primera máquina tenía unos 250 vatios la segunda máquina tenía entre 350 y 400 esta tiene ya 710 vatios nuestra fresadora es de 710 vatios así que la ponemos en marcha y ahí veis que tira perfectamente además el consumo ha bajado un 1% en las pruebas que hemos estado haciendo claro son pruebas para ver que funciona si necesitamos más pues estaríamos más tiempo pero para probar con eso ya nos podemos dar con un canto en los dientes porque funcionar funciona la máquina o sea lo que es nuestra central de energía está pudiendo con todo pero claro hay una prueba qué va a ser la definitiva y es que voy a engancharle una máquina de 2000 vatios la máquina que le voy a enganchar ahora que es la prueba final es esa nuestra ingletadora evolution una máquina de 2000 vatios a ver si puede con ella bueno pues como veis ya la tenemos conectada esa es la máquina ahí nuestra central de energía bueno vamos a hacer la prueba a ver qué pasa pues ha tirado de ella y ha tirado perfectamente bien vamos a hacer otro corte esto tira perfectamente y no ha consumido tanto hombre hemos hecho los cortes por probar por ver por ver que puede con la máquina y como veis puede y ojo que este es el cable de la máquina aquí lo podéis ver bueno yo creo que con esto queda demostrado que nuestra central de energía puede perfectamente con las máquinas que tenemos en el taller no obstante vamos a hacer una última prueba que se me ha ocurrido y es hacer un corte en la con la sierra de mesa a ver si también puede con ella que seguro que sí porque se ha podido con esto que tiene 2000 vatios con la sierra de mesa tiene que poder también así que vamos a hacer ese corte bueno pues ya tenemos la sierra conectada a la central de energía vamos a poner las marchas está ahora mismo con un 82 por ciento el que hagamos una prueba de este tipo no nos exime de las medidas de seguridad necesarias que necesitamos siempre que vayamos a cortar con una sierra y 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 Bueno, pues ahí habéis podido ver que va perfectamente y ahí podéis ver que está ahora mismo, vamos a ponerlo, al 81%. Bueno, pues ya hemos visto lo bien que funciona nuestra central de energía. Esto es una maravilla y ya habéis visto que no solamente, o sea, lógicamente estas cosas están hechas más para estas personas que les gusta salir al campo con las furgonetas camper estas que con esto tienen energía para todo lo que necesitan en la cocina, en el baño y tal. Si vamos a la playa, como he dicho antes, pues perfecto, pero nuestra central de energía All Power, All Power, la S2000 de 2000 vatios, ya veis que en un taller nos puede solucionar un problema en un momento dado inmenso. No solamente en el taller. Figuraros que yo tengo que ir a una obra o que tengo que ir a lo que sea y yo, pues como sabéis, prácticamente no tengo máquinas que sean a baterías. Todas las máquinas que yo tengo son con enchufe, eléctricas, no son de baterías porque no me gustan. Algunas tengo porque me las mandan y tal, pero yo comprar el taladro y se acabó, no tengo más. Todo lo demás conectado a un enchufe. Por suponeros que yo tengo que ir a hacer cualquier cosa en una casa donde no hay luz, me llevo mi central de energía All Power y asunto arreglado. Y ya veis que ha podido, desde una lijadora, una sierra de cinta, la router o fresadora de mano, perfecta. Nuestra ingletadora, que ha hecho dos cortes y va perfecta. Y nuestra sierra de mesa. Nuestra sierra de banco ha cortado perfectamente. Vamos, que esto puede con todo. Ya si le ponemos las placas solares, acabamos, porque no nos cuesta nada. La energía que tenemos almacenada aquí no nos cuesta nada. Nos la da el sol directamente. Yo ya no sé qué más decir, porque la verdad es que yo estoy encantado. Yo pensaba que esto era, bueno, pues yo qué sé. Pero ahora, ahora estoy encantado. Vamos, de hecho, estoy pensando ya dónde la voy a utilizar en mi casa. Hay un sitio donde se consume mucha energía y puedo poner las placas solares y puedo poner esto directamente y conectarlo aquí. O sea, no sé, tengo que probar. Pero desde luego, esto es una maravilla. Y yo me he quedado un poquito asombrado, porque yo no pensaba en la vida que esto podía llegar a tirar. Vamos, lo de la ingletadora y lo de la sierra de banco, pensé que no. Digo, esto no va a poder. Ahí la tienes. Perfectamente. Nada más. Ah, bueno, y que me he metido en un lío, porque ya no le puedo decir a Manolito que no, es que no puedo hoy porque tengo cosas en la cocina, porque estoy lavando ropa, porque estoy tal, ya no puedo. Ya me va a decir, sí, sí, engancha a la central de energía de Alpower y a trabajar. Ya ves tú quién me lo dice. Que ya sabéis todos cómo le entra al trabajo el gachón. Bueno, nada más. Que muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por vuestra ayuda. Si tenéis alguna duda, dejármela en comentarios. Yo intentaré contestarla. Los contesto todos, como ya sabéis siempre. Y que nos vemos en el próximo vídeo.